Hay veces que no tenemos nada, yo no puedo conmigo Hay veces que venimos por este camino, y nos tropezamos más de una vez Hay veces que estamos muy tristos, llorando con soledad y amaduría Pero hay veces que descubrimos que no estamos solos, y ese es el momento en tarde He venido aquí sin más, mi vuelta es el sol He venido aquí sin más, mi gladiante es el sol Y amé la luna y el sol, y canté la cruda canción Y solté las almas a Dios, lo que siento es eterno año He venido aquí sin más, mi corazón se extraña, no soñó nada, no llaman Y suerte nos tachará Y suerte nos tachará Lo que siento es eterno Lo que siento es eterno Y suerte nos tachará ¡Uy! Y suerte nos tachará Y suerte nos tachará Y suerte nos tachará Hoy es siempre Lo que siento es eterno 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 Gracias